Música Bienvenidos todos nuestros seguidores de Pulso a esta entrevista con La Segura, una de las protagonistas sin duda alguna de la Casa de los Famosos. ¿Cómo vas? Muchas gracias, muy bien, muy feliz de estar aquí. Bueno, para nosotros también es un honor poder tenerte en esta casa y bueno, preguntarte lo primero, ¿por qué decidir entrar a la Casa de los Famosos? Porque es un reto personal para mí, para mí es un reto personal entrar a la Casa de los Famosos porque uno, si te lo digo de manera resumida, quiero que la gente que no me conoce muy bien, o sea, como que me conoce de una manera equivocada, me desconozca y me conozca realmente quién es La Segura o quién es Natalia Segura como ser humano. Dos, porque me quiero comprobar a mí misma que sí puedo. O sea, hubo mucho tiempo de la vida donde pensé que habían cosas en mí que me limitaban, que no me dejarían quizás entrar jamás a una Casa de los Famosos Colombia o a un reality como tal. Siempre lo dije, yo nunca voy a entrar en un reality, me daba demasiado miedo exponerme a tantos ojos, a tantas cámaras, porque quizás antes habían cosas que en un momento a mí me avergonzaban o me daba temor mostrarlas o me sentía con baja autoestima por eso o muchas cosas más. Y siento que es una manera de decirme a mí misma, pues pucha, cómo has cambiado, cómo hoy aceptas todo eso que antes era una debilidad para ti y hoy es una fortaleza, porque en realidad digamos que todo lo que yo tengo hoy, que quizás no es tan bueno al parecer, me ha traído hasta acá. Entonces es comprobarme a mí misma que sí puedo lograr todo a pesar de, o sea, de que sí puedo someterme a este reto, de que sí puedo hacer cosas que quizás no hago en mi vida cotidiana, de que sí puedo superar temas de salud, de que sí puedo, muchas cosas. Y de quizás de ser un orgullo también para mi familia. Sí, claro, es una gran oportunidad de Televisión Nacional y te has preparado de alguna forma física y mentalmente, no sé si mentalmente es lo más importante. No te he dado cuenta de una física, no hay preparación alguna, al contrario, vamos como en reverso. Pero mentalmente yo creo que nadie está preparado mentalmente para estar con 22 personas, 21 personas, porque yo soy la participante de 22, pero nadie está preparado para estar con tantas personas al tiempo, conviviendo, encerrados apartados completamente del exterior con personalidades, egos carácter distintos, donde nos van claramente a poner bajo presión, es lógico o sea, la misma situación nos pone bajo presión, el estar con personas desconocidas, tener que aguantarse cosas que quizás no tendrías por qué estarte aguantando o sea, todo ese tipo de cosas yo pierdo mucho el hilo, entonces en este momento se me olvidó, ¿cuál era la pregunta? retomemos ¿y si te habías preparado mentalmente para esto? ya, que no, que mentalmente, o sea que quizás, no, no he tomado terapia unas cuantas terapias para entrar a este proyecto pero yo siento que al final del día nadie está preparado para eso, o sea tú llegas allá y tienes que hacerte fuerte mentalmente y cuando, o sea, somos seres humanos, van a haber muchos momentos, quizás nos vamos a derrumbar y donde vamos a tener altibagos y un día vamos a querer estar dentro, todavía vamos a querer estar fuera, un día vamos a querer acabar con alguien, otro día la vamos a amar o sea, puede pasar de todo, siento que la preparación te lo hace la casa precisamente hablando de todos los problemas que pueden generarse allá porque tú nos dices, son 22 personalidades es como una pequeña sociedad que se arma ahí ¿qué no estarías dispuesta a soportar? ¿qué, por qué renunciarías? ¿qué no estarías dispuesta a soportar? ¿o por qué te pondrías brava? ¿qué dices? no, esto no lo soporto uh, pues si me prenden la mecha me prenden la mecha yo no, mentira, no, pero no sé o sea, yo siento que hay cantidad de cosas yo siento que hay cantidad de cosas que te pueden dar rabia hasta, no sé, una mirada que te digan algo mal dicho o sea, puedes pasar de todo, como te digo es tanta, yo siento que estamos en una olla de presión, estamos ahí como como, vamos a explotar cualquier cosa me puede dar cualquier cosa me puede dar rabia o sea, no sé, puedo incluso estar en un mal momento en un momento vulnerable y chao que me fui con la mecha pero ¿qué me puede dar rabia? no sé, que de pronto que me hable en mano o me digan algo que no me guste voy a responder monedita de oro va a ser muy difícil o sea, yo con todos los que he hablado de la casa de los famosos les digo mis respetos por aceptar ese reto tan complicado que tienen porque va también a revolucionar mucho los realities en Colombia que sean vivo que los puedan ver 24 horas mis respetos ¿cuál crees que será tu fortaleza para llegar lejos? yo creo que ser genuina o sea, al final del día si tú vas a durar mira, uno mi fortaleza es la gente de afuera y no hablo de mis seguidores porque yo creo que allá adentro no funciona que tú entres con seguidores, sin seguidores que tengas esto en redes sociales que sea actriz, cantante allá todos somos seres humanos entrando a una casa donde la gente al final del día nos va a conocer porque la gente a mí hay mucha gente que me conoce por redes sociales pero realmente no me ha visto en un día a día no conoce muchas cosas de mí entonces yo creo que el ser genuina después de un mes tú no puedes sostener una careta me hago entender o sea, ya no se puede no se puede por más si tú vas allá fingiendo algo o sobreactuando algo realmente en algún punto se te va a caer la careta o sea, en algún punto y tenemos que ser conscientes que al final del día cuando entramos allá la gente te puede amar una semana y te puede odiar a la otra o sea, este tipo de realities hacen que la gente te ame una semana y la gente te odie otra semana no hablo del reality como tal sino que hablo de lo que puede pasar dentro de la casa una semana o sea, es un un constante cambio de emociones y yo siento que a la persona que llegue no importa si sea yo si sea Pepito, Juanito los únicos seres humanos que van a ser fortaleza no es no somos ni siquiera nosotros mismos son los de afuera los de afuera y la gente es la que realmente va a decidir quién quiere ver en la final quién quiere ver ganándose la casa de los famosos Colombia yo por ejemplo siempre les digo ay no si después de un tiempo ya no les gusta lo que ustedes hacen sáqueme sáqueme ya no importa me está esperando a mi trabajo a mi familia a mi novio todo porque yo ya me siento ganadora con el solo hecho de haber tomado la decisión para mí es un reto muy grande o sea créeme que es un reto muy muy grande que me somete a demasiados cambios en mi vida como a todos pero estoy consciente que es un reto muy grande por mi tema de salud pero sí o sea yo creo que la fortaleza de cualquier persona que esté allá es ser genuina ser genuina y ser lo más humano posible yo no siento o sea por ejemplo a mí me encantaría divertir o sea me encantaría divertir o sea que a pesar de todas las cosas pesadas que vamos a vivir quizás roces peleas momentos tensos todo pues pucha que le estemos entregando a la gente también un momento de risas de diversión donde la gente se salga de su zona de confort se salga de momentos de problemas se salgan de un momento de su tristeza que estén pasando de una tusa que seamos como su serie favorita muy chévere eso y porque tiene una responsabilidad también mucha gente va a estar viendo va a ser un programa muy exitoso y hablabas mucho de la gente de afuera que es lo que más vas a extrañar adentro de la casa que es lo que crees que más vas a extrañar adentro de la casa sabes que yo creo que o sea a pesar de que me van a quitar el teléfono yo no me voy a sentir alejada yo creo que al contrario de eso me va a acercar muchísimo más a la gente o sea por ejemplo yo voy a estar como si tuviera mi celular con cada cámara o sea yo no me voy a alejar de la gente la gente al contrario de eso va a estar más pegada y más cerca porque te están viendo todo el tiempo en vivo sin censura no solamente eso tú sabes que TikTok es una fuente de viralización muy fuerte y seguramente se va a viralizar todo lo de la casa de los famosos Colombia por TikTok y ellos van a saber más de uno van a saber qué está pasando van a estar mirándonos y yo como tengo una relación tan cercana con mis seguidoras y seguidores yo la voy a seguir teniendo adentro o sea de hecho más porque no tengo teléfono ante todas las cámaras a mí usted aquí Pepita Juanita no solamente con mis seguidoras y seguidores para hablarle a mi familia para hablarle a mi novio sí o sea en realidad no siento que eso nos aleje que la casa nos aleje al contrario nos acerca ¿qué te dijo tu familia cuando tomaste la decisión? están felices están muy asustados preocupados sí por lo mismo o sea todo se envuelve en un tema de que obviamente ella por ejemplo toca dividirnos las tareas habrá momentos donde tendré crisis de dolores muy fuertes y yo ayer de hecho le contaba a mi abuela le pedía el favor de que por favor fuera fuerte o sea cuando me viera porque mi abuela es la que más sufre de todo a mí o sea hay que cuidarle el corazoncito y yo sé que yo constantemente voy a tener que estarle hablando cuando de pronto pase en esos momentos donde quizás ella no me vea tan bien de que sea fuerte yo le decía ayer abuelita esté fuerte cuando de pronto me veas flackeando en esto cuando de pronto veas que me está doliendo mucho porque sé que esa es la preocupación más grande de mi familia eso fue lo primero en lo que pensaron porque saben que allá nos dividimos tareas tenemos que hacer cosas pero yo sé que voy a poder y en lo que yo más pueda voy a darla toda o sea hasta donde mi cuerpo me dé yo lo voy a hacer muchos participantes de reality dicen que precisamente es eso los que más sufren son los que están desde afuera entonces también muy duro y qué objeto ya metiéndonos otra vez en la casa qué objeto no te va a faltar es decir obviamente te vas a llevar cepillo de dientes bueno lo normal pero qué objeto fuera de lo normal tienes que llevar de tu cotidianidad no sé un peluche que no te puede faltar porque me están preguntando tanto de esto me están aplicando la psicología no se los voy a decir para que allá me digan que no me hago matar me hago matar de que yo no que fuera la cotidianidad o sea hay algo que yo jamás me dejaría no se los voy a decir ni los crean pero no a mí me encantaría tener una fotito de mi familia y de mi no sería lo más o sea como que de una u otra manera podría estar viendo por qué estoy allá o sea por quienes también estoy allá porque también lo hago por mi familia lo hago para que ellos sigan estando orgullosos de mí para que ellos sigan viendo cómo saco fortalezas de donde quizás ya no las tenía y me encantaría llevar no sé portar retratitos pero yo creo que no me los vamos a llevar un peluche un peluche si me gustaría que me acompañara qué piensas hacer con el premio porque probablemente llegues has pensado papi eso es pura deuda yo que te digo yo creo que todos estamos en esos días José Miel que es uno de los participantes de revelados decía que a quién sacaría o no me acuerdo que fuera el juego y decía es que porque yo es millonaria no necesita el millonaria no necesita el premio papi usted no sabe yo soy millonaria por supuesto pero usted no sabe todo lo que yo tengo que pagar cuando salga ya así que si mi razón principal no es el premio como vuelvo y repito el premio nos cae bien a todos o sea al final del día nos cae bien a todos para una cosa o para la otra para lo que sea que lo tengamos destinado pero yo no tengo esa obsesión de llegar hasta la final por el premio por los 400 millones de pesos no es mi obsesión no es lo que pienso de hecho si la gente quiere que gane yo Pepito Juanito eso va a ser la gente no va a ser ni siquiera los de adentro o sea la gente es la que va a decidir y como te digo yo feliz de estar hasta donde la gente me quiera si ya la gente piensa que ya hasta ahí llegué ya ¿Tienes alguna estrategia? Ay papi no sé ni jugar a ver la verdad no tengo ninguna estrategia o sea yo quiero llegar allá y ver qué es la que hay si te soy súper honesta no he pensado en ninguna estrategia sé que es un juego y eso es lo que siempre me voy a llevar en la mente porque no hay que romantizar el juego o sea es un juego y es una estrategia estar allá adentro y te vas a tener que aliar con personas estratégicas para poder llegar a la final porque claro todos queremos llegar a la final como te digo o sea yo no voy detrás del premio si gano perfecto gracias Dios pero todos queremos llegar hasta lo más lejos posible ¿verdad? y ya y la estrategia ay no no tengo ninguna estrategia no yo quiero ya como aparte de los momentos de verdad divertirme y divertir a la gente con lo que siempre he hecho y es con la comedia en lo que yo más pueda claramente allá van a ver todas las facetas mi faceta más potencializada de la segura pero también mi faceta como Natalia Segura entonces va a haber una dualidad muy chévere que yo sé que la gente va a conocer ¿crees que de pronto por ser creadora contenido tener millones de seguidores afuera lo que tú decías tienes una conexión muy buena con ellos eres una participante muy fuerte y que muchos se quieren acercar a hacer alianzas contigo ¿con quién crees que te la puedes llevar bien y con quién mal? no ¿con personalidades o que hayas visto que normalmente en tu vida tú dices uy con esta personalidad no me la llevo muy bien es que te lo juro es que te lo juro que o sea he visto a los participantes y algunos los conozco de redes sociales y a otros no tenía el placer de conocerlos pero para mí es imposible decir que no me llevo con una persona cuando yo no conozco a esa persona claro uno a veces dice ay esa persona no me da vibras como chéveres pero lo mismo que yo te decía ahora es por redes sociales a mí me interesa llegar allá y que me conozcan allá no por lo que has escuchado no por lo que te han dicho no por lo que has visto en redes sociales lo mismo a mí o sea yo no sé con quién me voy a llevar bien todo depende de cuando yo llegue allá desde el primer momento y con quién haga más tenga más sinergia tenga más feeling al final del día me daré cuenta ya no me apresuro a dar una respuesta que quizás va a ser equivocada porque no los conozco o sea apenas los voy a conocer bueno y ya Natalia para no quitarte más tiempo una invitación a nuestros seguidores para que te vean te apoyen en la casa de los famosos y lo que les quieras decir un saludito te lo aseguro a todos los seguidores de Pulso que Dios los bendiga gracias por este espacio a ustedes a ti por la entrevista y nada espero que les guste todo lo que va a pasar en la casa de los famosos Colombia por VIX 24 horas sin cesura por el RCN 8 de la noche 11 de febrero estreno bueno Natalia muchísimas gracias por la entrevista y muchos éxitos en la casa de los famosos que te haya gracias así va a ser chao chau 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 Ah, 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 ah Gracias.